Muy buenas tardes, el gusto enorme de saludarlos, comenzamos una nueva emisión de Rojos de Pasión arrancando la transmisión de la previa del partido entre Independiente y el equipo de Defensa y Justicia. Bueno, uno se va a preguntar, ¿quién está peor, no? ¿Se Independiente o el equipo de Varela? Lo cierto es que nosotros comenzamos la transmisión a partir de este momento, ya le diría que... No quiero exagerar, pero el partido pasa un poco, no digo a segundo plano, a ver, ¿qué contradicción tengo, no? Por un lado es importante el partido porque Independiente tiene que levantar cabeza, por un lado es importante el partido porque Independiente debe estar a la altura de la circunstancia y además con la necesidad imperiosa de sumar puntos, pero no quiere serlo justo totalmente. Independiente, es tan dinámico, Independiente, es tan... nos ocupa tanto lo institucional que la verdad es que es insolayable eso, ¿no? Y cuando digo que es insolayable, bueno, yo tomé unos días, mis compañeros lo hicieron de la mejor... de la forma, de la mejor manera. Y la verdad es que... Sinceramente, uno más allá de la previa, más allá de la importancia... Y le aclaro a todos por qué estamos aquí, no estamos en el estadio de Defensa y Justicia, por una sencilla razón. Se robaron los cables de teléfono y nosotros probamos priorizar la calidad de la transmisión antes de estar en ese lugar y poder transmitir como si estuviéramos dentro de una lata. Al menos preferimos eso. El tema es el siguiente. Vamos a hablar, porque a mí me tocó no estar al aire casi todo el tiempo de lo que fue pasando en los últimos días, de la actualidad independiente, de la necesidad que tiene independiente de restablecer su orden, de restablecer su institucionalidad. Hoy tiene una comisión directiva legal, pero ilegítima, no elegida por los socios, solamente es pedida para cuestiones administrativas, porque como alguien debe ejercer el cargo y no puede quedar el club acéfalo, ese cargo está legalizado. Ahora, no tiene legitimidad para tomar ninguna decisión y yo lo que observo es que la comisión directiva actual, encabezada por su presidente, y ahora voy a hablar de él, hace y deshace como si fuera un presidente elegido por los socios y hay que decirle que ya no lo es. Ahora voy a meter en la reunión de ayer, hay mucha tela para cortar, hay mucho para hablar con respecto a lo que se fue conversando y lo que se fue hablando y lo que se fue proponiendo. Recordemos que hay un fallo de la justicia en una cámara de Loma de Zamora donde le dio la derecha a la agrupación que encabeza Fabián Domán para que pueda presentarse. Y me parece que ahí debemos corrernos ya de la discusión judicial. Primero porque escucho a muchos que hablan de derecho y no saben nada de derecho, yo tampoco. Y segundo porque cuando hay un fallo de la justicia, al menos si todavía creemos que vivimos en cierto estado de derecho, tenemos que corrernos a ese lugar y si quieren vamos a hablar de lo político. Después voy a ir a la reunión, voy a dar mi opinión, vamos a informar pero voy a opinar qué es lo que me parece. Pero quiero hablar del presidente. Yo decía después de, y escuché la extraordinaria transmisión que hicieron mis compañeros el otro día desde el Estadio Libertadores de América, en realidad ustedes se habrán sorprendido. En este caso le tocó a nuestro compañero y amigo Facundo Polo, pero desde que hacemos Rojos de Pasión lo hacemos así. En algún momento le tocó estar a Gastón desde ese lado, en algún momento le tocó estar a Facundo Facio desde ese lado, en algún momento le tocó estar hasta a Franquito Caruso que trabajaba con nosotros desde ese lado. Digo, todos los que han pasado por Rojos de Pasión han sabido que la importancia estaba ahí y contamos absolutamente todo. De Emo Llano, del final de Comparada, de Cantero, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, previo a eso, sinceramente nosotros le pedíamos responsabilidad institucional al presidente. El presidente es que la máxima autoridad es la persona que tiene que velar por los intereses del socio, por los intereses de ustedes que lo depositaron ahí. Cuando uno más esperaba el propio presidente independiente, para que después de los incidentes del otro día, después de lo que se dice que va a ser lo del viernes en la marcha, después de lo que va a ser la asamblea, la verdad es que lo que hizo Moyano ayer en Radio 10 saliendo al aire, no voy a hablar del periodista o de los periodistas de la nota porque no tengo opinión, pero no lo voy a compartir acá. En eso que no fue una entrevista, claramente, ¿por qué? Porque se habla y se hace entrevistas sin conocimiento. Moyano fue un irresponsable a la hora de declarar. Pero no porque a alguien le crea el famoso diario Yrigoyen y comienza a hablar de cuestiones que evade, que desconoce, sino que a mí lo que más me preocupó, y esto quiero hablarlo con ustedes, son las incendiarias declaraciones de Hugo Moyano ayer, después de haber visto los incidentes, después de saber lo que fue tempranito el embargo preventivo sobre lo de Verón, y lo que viene el viernes y el próximo sábado en la cancha de Independiente. Uno que cree que el que conduce, el que tiene más experiencia, porque creo que acá no vamos a tener ninguno de nosotros dudas sobre quién tiene experiencia, Hugo Moyano debió ser muchísimo más responsable de lo que fue. Y se metió en un mar de dudas e inexactitudes, pero no inexactitudes como cosas que sabemos cuatro o cinco. No, Moyano dijo cosas que no pasan. Nosotros venimos contando, y lo digo con mucho respeto, que viene hablando con una absoluta lejanía de la realidad. Desconoce todo lo que pasa en el club, hace inexplicable por qué quiere permanecer en la conducción del club, y no hace como hicieron todos los presidentes toda la vida. Los mejores y los peores, pongan el nombre que ustedes quieran. Un día fueron a elecciones, revalidaron su gestión o no, y se fueron. Y el que no le dio el cuero como cantero, llamó a elecciones anticipadas y se fue. Entonces, retomo, Moyano, que dijo que Independiente no le debe un peso a nadie, que sigue hablando de cosas que pasaron hace ocho años, ocho años, que sigue desconociendo los problemas que tiene Independiente, cuando la justicia, Moyano, le dice que los papeles que presentó esa agrupación están presentados correctamente, o los habilita a presentarse a la elección. Usted deje de repetirlo, deje de repetirlo, no lo siga diciendo porque lo único que hace es confundir al socio, y a la socia. Por eso, a mí me parece que ahora nosotros pedimos mucha responsabilidad política, ya vemos que no pasa, estamos ya transitando la irracionalidad, mezcla la política, claro, Moyano mezcla la política cuando le conviene, cuando tuvo que descubrir un busto de Perón, y yo no me meto en cuestiones ajenas de Independiente, pero este ejemplo lo tengo que poner para que nos dejen de tomar de boludos, a ustedes y a nosotros. Cuando Moyano descubre un busto de Perón con Macri al lado, no lo mandó nadie, lo hizo porque él creía en ese momento que era lo mejor que podía hacer. Cuando habla de las otras listas que están llenas de místicos, le voy a recordar, Moyano, y esto también tiene que ser un recordatorio para muchos de los que hacen Independiente, y muchos de los que hablan en la política de Independiente, le voy a recordar que en la comisión de directiva donde usted es presidente, en esta que todavía no sabemos si se va a presentar, hay alguien que yo conozco y respeto mucho, que es Eduardo Villalba, que es el exsecretario de Seguridad de la Nación, era el jefe de bloque de representante de Independiente místico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se encuentran con alguien informado como nosotros, que por lo menos de Independiente sabemos de lo que hablamos, no nos pueden tomarlo de boludos. Hoy escuché muchas declaraciones en ese sentido, y saben qué, no le pidan a la política que se recicle, porque no hubo participación, así que durante un tiempo largo van a seguir pululando los mismos, porque cuando pueden venir los nuevos no se presentan, no se presentan, y nadie les dice que no se presenten, nadie les dice que no se presenten. Yo soy una persona que está en contra del sistema de agrupaciones, ¿por qué? Porque lo que hace es esto, que estén dando vuelta los mismos de hace un montón de años. Ahora, mientras eso exista y no se cambie, es lo que hay. Pero dejen elegir. Y ese concepto que ustedes vierten con respecto al socio, dejen que lo elija los socios. Si el socio quiere elegir un hijo de puta que lo elija, si el socio quiere elegir lo peor que lo elija, se equivocará el socio, pero lo peor que está haciendo el presidente, es elegir él por el socio. Yo me voy a manifestar en contra del sistema de agrupaciones, lo digo antes de que se vote, gane quien gane, porque no hay forma, no hay manera de la renovación política si no abrimos todo. Ahora, ahora, ojo con el oportunismo, ojo con el oportunismo. ¿Por qué? Porque nos están viendo la cara de boludo a todos. Y ahora me voy a meter en la reunión de ayer, y perdón por lo tenso, pero lo quiero ampliar. En la reunión de ayer, ilegal, desconociendo un gran fallo de la justicia, hay algo que no sabemos. Evidentemente ahí hay un arreglo que nosotros no conocemos. Entonces, blanquéenlo. Si quieren llamar un acto eleccionario nuevo, primero lo tienen que hacer con las tres listas que acordaron. Creo que la gente de Lista Roja dijo esto. Lo tienen que acordar con los tres que pueden participar. Y si no hay acuerdo, tienen que cumplir con lo que dice la justicia. No me voy a meter en qué pasó con los que se pudieran haber presentado hace ocho meses y no se presentaron, y que hoy tienen ganas de que haya elecciones. Porque para eso está la democracia. Y probablemente sea una discusión política paralela. Y además se meten las internas de las propias agrupaciones. Pero ven de lo que hablo. Estoy hablando de lo mismo. Estoy hablando de un encierro entre once agrupaciones donde todos viven pendientes de qué va a ser uno, qué va a ser otro. Cinco millones de hinchas detrás de once agrupaciones. Y no tienen actividad ni de la oficialista ni de la última. Tienen actividad durante el año. Después presentan cuatro, cinco balances juntos porque no hicieron un carajo nunca. Entonces lo que digo es ahora lo urgente es votar. Mañana el que gane tiene que permitir que se presente cualquier elección con un mínimo aval y con los requisitos que tuvo toda la vida. Mientras tanto hay que votar lo antes posible. Esta es la opinión de Martín Roldán. Hay que votarlo lo más antes posible. Si no, ¿qué quieren? ¿Que muera alguien en la cancha? Miren que viendo las incidentes del otro día mucho nos falta. ¿Qué están esperando? ¿Que termine una tragedia esto? Todos todos los que especulan políticamente todos están jugando con fuego. Y yo me doy cuenta que a la gente ya no la engrupe más porque no hay fanatismo por haber quién se vota o quién no se vota. Yo veo las encuestas y que por lo general gana Doman. Pero yo no veo gente con la remera de Doman te amo Doman presidente. No hay fanatismo. La gente quiere votar aunque sea se quiere equivocar pero quiere votar. Pero es una vergüenza que estemos todos pendientes de las decisiones del presidente independiente. Y para mí un acto de irracionalidad y un acto de irresponsabilidad. En sus manos está el futuro de la democracia independiente. Ya vimos que lo que la comisión electoral hizo lo tuvo que acomodar la justicia. Y les vuelvo a decir lo que les había repetido en su momento y con esto cierro. Pasa ya de lo que inició la justicia en decir que la comisión electoral pedía cosas que no tenía que pedir para presentarse a elecciones. Yo no me olvido que los integrantes de la comisión directiva de la comisión electoral que hoy están cagados en las patas cagados en las patas que llaman por teléfono a los miembros de la oposición y le dicen que quieren que se termine todo esto porque algunos andan en auto blindados y esos son tipos comunes. los de la comisión electoral que están cagados en las patas hacían memes burlándose de los otros candidatos y ustedes querían que nosotros les creamos que utilizaban el estatuto para decir esto va y esto no va que en off te decían viste como lo cagamos o como le dijeron a Rudecindo a vos te salgamos las papas y no vos no te podías presentar. Nosotros quieren que les creamos como no se le cree intervino la justicia es una herramienta democrática ahora a la comisión electoral no hay que pedirle más nada a la comisión electoral hay que pedirle que cumpla con lo que tiene que hacer y que se vayan como quieren porque se quieren ir hay algo que los ata no sé qué perdón por lo extenso compañero ¿cómo le va? buenas noches buenas tardes buenas tardes hola Martín un abrazo grande para todos los rojos de pasión